¿Qué es la anestesia general? Hemos comentado que es un estado en donde el paciente no tiene ninguna sensación en todo el cuerpo y se puede hacer cualquier procedimiento desde la cabeza hasta los pies. Entonces el paciente está dormido y nosotros tenemos el control de su respiración y de su presión y de todos sus signos vitales. Ese es lo que estamos haciendo nosotros durante una cirugía, controlando los signos vitales del paciente. ¿Y cómo manejamos la anestesia? Bueno, el paciente una vez que tiene su venoclisis, por ahí se le ponen, como dijimos antes, unos medicamentos, unos anestésicos que hacen que el paciente se duerma. Una vez que se duerme y sin que tenga ninguna sensación se pone un tubo que nos va a facilitar la respiración de los pacientes. El tubo es un aparato como este, que es estéril, es de silicón, que no provoca ninguna reacción alérgica a los pacientes. Y este globito sirve para que se infle y selle las vías respiratorias de los pacientes para que en caso de que reburgitara o que vomitara no pase nada o que haya sangre o saliva en la boca del paciente no pase a la tráquea. Este es un tubo más pequeño que es como para los niños, como de 4 o 5 años, que son más pequeños. Entonces, la mayoría de ellos vienen con ese globo que tiene en la punta, que sirve para inflarlo y selle la vía respiratoria. Entonces, a través de este tubo pasamos nosotros anestésicos inhalados y oxígeno para asegurar que está respirando adecuadamente el paciente y con eso estamos controlando la profundidad anestésica combinado con anestésicos que ponen en la vena, que ya el paciente trae su venoclisis desde antes de iniciar la cirugía. Y se puede hacer una combinación de anestésicos inhalados con anestésicos intravenosos, que es lo que normalmente manejamos. Hay también procedimientos que se hacen con pura anestesia intravenosa, que se llama anestesia total intravenosa, que es lo más moderno que se maneja porque no contaminamos el ambiente con los inhalados. Entonces, una vez dormido el paciente, durante la operación estamos controlando nosotros la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la glucosa en caso de que sea un paciente diabético y todos sus signos vitales y estamos facilitando que el cirujano pueda hacer el procedimiento sin ninguna complicación durante la cirugía. Entonces, ¿esa cánula que nos mostrabas en pantalla va conectado a dónde? Esa cánula se conecta a unas mangueras del aparato de anestesia y por ahí se están pasando oxígeno con aire y también una mezcla, en esa mezcla, unos anestésicos inhalados que están perfectamente dosificados, que uno va dosificando para cada paciente, de acuerdo a las condiciones del paciente. ¿Y cómo es que ponen el tubo, la tráquea para que el paciente reciba esos medicamentos y la respiración? Bueno, una vez que está el paciente dormido, que está relajado completamente, que no tiene ninguna sensación dolorosa, ponemos este aparato que se llama laringoscopio y tiene una luz en la parte de delante y por ahí nosotros pasamos a través de la boca hacia la tráquea, hacia la laringe y desde ahí estamos viendo la laringe y a través de esto pasamos el tubo hacia la tráquea. Una vez está en su lugar, ya que el lobo pasa de las cuerdas vocales, quitamos nuestro laringoscopio, inflamos ese globo y lo conectamos al aparato de anestesia y empezamos a infundir el oxígeno y los anestésicos que sean necesarios. Esa es a lo que se llama intubación, que la mayoría de la gente se va a pusieron un tubo para respirar, pues es un procedimiento dentro de lo normal, esperado en una anestesia general. La intubación endotraqueal, que es un globo de silicón, no es molesto, pero a veces en algunos pacientes les puede dejar una irritación que dura unos minutos o horas, porque es un cuerpo extraño, como quiera que sea, dentro de una zona en donde normalmente no hay ningún tipo de aparatos. Y veo que traes aquí otro tipo de cánulas, ¿nos puedes explicar eso? Estas son unos cánulas que son más modernas, que se llaman mascarillas laringias. Estas mascarillas se usan en caso de que no se quiera intubar, porque no es necesario intubar a un paciente, se pone exactamente, se mete por la boca hacia la faringe y se queda ahí enfrente de las cuerdas vocales. Y la parte externa del otro extremo se conecta igual que se conecta el otro tubo endotraqueal al aparato de anestesia, a las mangueras del aparato de anestesia, y de igual manera se pasan anestésicos inhalados. Y este tubo es de silicón flexible, tiene un gel por dentro que se acomoda perfectamente a la forma de la faringe de los pacientes para que selle y no regrese sangre, digo, no regrese sangre o jugo gástrico. Por aquí en este extremo tiene un tubito que es para pasar una sonda hacia el estómago y sacar todo el jugo gástrico que fuera necesario o el aire que pueda tener. Por aquí lo pasamos y lo sacamos hasta el estómago. Y esto es uno para adultos y este es uno para niños de 5, 6, 7 años aproximadamente. Todos estos los manejamos de acuerdo a los kilos de peso de los pacientes. Ese nada más queda embonadito, no queda por dentro. Sí, no queda dentro de la tráquea, sino que enfrente de la laringe, en la faringe. ¿Y en qué tipo de procedimiento se indica como tal una anestesia general? Bueno, primero, en caso de que el paciente no quiera un bloqueo, no se le puede poner, esa es la contraindicación absoluta de un bloqueo, que el paciente no lo quiera. Pero también la anestesia general, en caso de cirugías, por ejemplo, en boca, una amigdalectomía o cirugía de oído o de neurocirugía de cráneo, pues no puede ser anestesia regional, tiene que ser anestesia general, el paciente tiene que estar inconsciente para poder hacer ese procedimiento porque los bloqueos no es lo adecuado tenerlos tan arriba, no se puede. Entonces, es el caso de... A diferencia del bloqueo, en este tipo de anestesia no hay ninguna sensación. No, el paciente está completamente dormido, no se mueve y no recuerda nada. No siente y no escucha. No siente, no oye, no escucha. Ok, porque luego hasta hay historias de los pacientes que dicen que escuchaban cosas durante la cirugía. O sea, generalmente es en el momento en que se está induciendo o empezando apenas la sedación o ya cuando está despertando, pero en sí durante el procedimiento están totalmente desconectados del medio. Sí, están completamente desconectados. Lo que pasa es que nos han dado una mala fama esas películas que... En la película despertar eso, despertar que el paciente se supone que estaba despierto durante toda la operación prácticamente es imposible porque nosotros nos damos cuenta inmediatamente de que el paciente está despierto porque aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, hasta le lloran los ojos y uno está constantemente pendiente de los signos vitales. Y eso es un dato. Si a alguien le duele, pues le aumenta la frecuencia cardíaca, le aumenta la presión y nos damos cuenta inmediatamente, aunque esté completamente relajado, nos damos cuenta. Todo eso que ha habido de que el paciente despierte, que oye toda la operación, es un mito porque eso pasa en las películas. Sí puede pasar, en casos extremos sí puede pasar, de que esté descompuesto el aparato, pero es muy raro que pase eso y que el paciente se dé cuenta. Ahora con anestesia intravenosa total, sí los pacientes podrían oír en algún momento cuando ya están despertando, pero es porque ya estamos suspendiendo los hipnóticos y el paciente cuando todavía no termina por completo uno destubarlo y todo eso, oye algunas cosas porque está despertando, sin embargo no tiene ningún tipo de sensación dolorosa. ¿Y qué riesgos conlleva la anestesia general? Bueno, en realidad la anestesia general ahora es lo más seguro que puede haber. Un paciente, por ejemplo un paciente delicado, durante la anestesia está mejor que antes y que después de la operación, porque está un médico exclusivamente dedicado a controlar constantemente los signos vitales de ese paciente durante todo el tiempo. Entonces es un médico para un paciente. Una terapia intensiva, por ejemplo, tiene un médico para cada seis pacientes con una enfermera para dos o tres pacientes. Aquí en la anestesia es una superterapia intensiva. Está un médico en la cabecera del paciente checando todos sus signos vitales constantemente. Entonces el paciente está mejor porque controlamos su presión, su frecuencia cardíaca, la cantidad de líquidos que está teniendo, la analgesia que le estamos dando. Entonces es muy segura. Incluso el sangrado que pudiera tener durante la cirugía. Sí, estamos vigilando el sangrado y a cambio de eso estamos reponiendo líquidos a cambio del sangrado que hay, controlando su presión para que no sangre más. Entonces es muy seguro esto. ¿Y qué medicamentos son los que se utilizan durante estos procedimientos? Bueno, al iniciar la cirugía para que el paciente deje de estar nervioso, porque todos llegan, aunque digan que son muy valientes, todos llegan nerviosos. Entonces a cualquiera impresiona. Si va uno al dentista y no es una operación, está uno tenso, pues imagínese una operación. Entonces se le pone un tranquilizante para que estés tranquilo, sedado, antes de empezar el procedimiento. Ya después se pone un inductor que en este momento, ahorita el mejor que hay es el Propofol. Antes se usaba el Pentotal y otros medicamentos que ya pasaron un poco a la historia. Se usa una cosa para inducir la anestesia. Después viene un relajante para poder hacer lo que dijimos de intubar al paciente. Y continuamos con analgésicos muy potentes. Son tan potentes como 50 veces más potentes, hay algunos como que la morfina. Y otros hasta mil veces más potentes, de 500 a mil veces más potentes, como es el remifentanilo. Y eso es lo que hace que no tengan ningún tipo de dolor. Y una vez terminado el procedimiento quirúrgico, ¿cómo es que los regresamos, digamos, a la realidad? Pues sí, como estamos viendo constantemente la cirugía y conocemos perfectamente también los tiempos quirúrgicos, cuando vemos que ya va a empezar a terminar la cirugía, empezamos a disminuir la dosis. Así como un piloto de avión va bajando la velocidad y empieza a descender, nosotros hacemos al revés. Vamos suspendiendo también los anestésicos, disminuyendo, porque en esa parte de la cirugía es menos doloroso, cuando ya están cerrando, menos molesto, y empezamos a disminuir los anestésicos, calculando que cercano o terminando de suturar los últimos puntos, el paciente ya no tenga el efecto de los anestésicos y empieza a recuperarse. Ok, pues lo dejamos aquí. Vamos a un corte comercial y regresamos a su programa médico de cabecera. No se despeguen. No se despeguen.